Bien, ya estamos grabando. Entonces hoy vamos a hablar sobre intoxicaciones, envenenamiento, tema que le corresponde a Brigitte. Y entonces ella va a empezar con la clase del día de hoy. Listo, Brigitte, entonces... ¡Gracias! A mí me correspondió la de envenenamientos y... ¡Ay, esperamos! Bueno, buenos días para todos. A mí me correspondió hoy los primeros auxilios en envenenamientos e intoxicaciones. Bueno, ahora no pasa esta cosa. ¡Qué bendito! Bueno, profe, perdón, pero usted no se... Intenta si quieres terminar la presentación y vuelves y la abres a ver si te funciona. Perdón, profe, voy a volver a intentar a ver qué pasó. Perdón, profe. Me parece que sí. No, no sé qué pasó. Entonces, empezamos nosotros y miramos a ver si se puede solucionar. Hola. ¿Será que sí? Venga acá. Espera. Espera, espera, espera. En la nota. ¿Venga? ¿Venga? En la nota. ¿Venga? 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 Bueno, profe, ahora sí que pena, profe, no me dejaba compartirla. Bueno, entonces, hablamos de la intoxicación. Entonces, un paciente intoxicado se define con o cualquier persona cuyo estado físico y mental se encuentra alterado, manifestando signos y síntomas característicos de la extorsión de alguna sustancia. Clasificación de algunos agentes tóxicos, como son los físicos, los gases, los líquidos y los sólidos, los químicos inorgánicos, como los metales, ácidos, alcalis, entre más. Los orgánicos, que son hidrocarburos, alcoholes, entre otros. La intoxicación puede clasificarse según su origen, motivo de ocurrencia en accidentes, en accidentales, perdón, alimentarios, alimentaria y voluntaria. El tóxico, bueno, aquí algunos términos para tener un poco más claro. El tóxico es todo aquel elemento compuesto que absorbido o introducido en el medio interno del organismo es capaz de provocar lesiones e incluso provocar la muerte. El veneno, agente dañino que desencadena la intoxicación a cualquier cantidad, dosis. La intoxicación, bueno, este es el desarrollo de los signos y síntomas propios del tóxico tras su expresión. Las vías de ingreso, pues tenemos la vía cutánea, que es atravesando la piel. Tenemos la digestiva, la respiratoria y la conjuntival o la nasal. Los signos y síntomas que presentan en una intoxicación. Entonces son las alteraciones en los signos vitales, que es como la frecuencia cardíaca, la respiración y la temperatura. Las alteraciones de la piel, que son las quemaduras o zonas rojas con escozor, dolor, ardor y color en la zona. Las respiratorias, que son tos, estornudo, signos de disnea y paro respiratorio. Y las alteraciones digestivas, que son como las náuseas, vómitos. Los primeros auxilios en intoxicación. Entonces, inspección del área, el estado del ambiente, la presencia de envases de medicamentos o fármacos, agujas o jeringas u otras que vayan ahí. Valoración de los signos vitales, periódicamente. Bañar con abundante agua, uso de equipos de protección personal, traslado inmediato a un centro hospitalario. En caso del envenenamiento, el envenenamiento se define como cualquier sustancia tóxica, ya sea líquida, sólida o gaseosa, que produce una reacción alérgica. Los cuidados que prestemos a una persona que ingirió una sustancia tóxica son de vital importancia en la primera fase de la reacción tóxica, ya que con esta podemos evitar su efecto y daños en órganos inferiores, interiores, digo, perdón. Tipos de envenenamiento. Por la boca, pues cuando se ingiere el veneno. Por la piel, cuando el veneno entra en contacto con nuestra piel. Y por picaduras o mordeduras de animales. Sustancias consideradas venenosas. Venenos para ratas, medicinas y son consumidas en exceso. Blanqueadores, detergentes, fósforos, monóxido de carbono, pinturas y muchas más. Los signos y síntomas son palidez, sudoración, manchas y ronchas en la piel, dolor de cabeza, náuseas y vómito, dificultad para respirar, hinchazón de la boca y la lengua, dolor de barriga, diarrea, entumecimiento y hormigueo. Los primeros auxilios en caso de envenenamiento. Preguntar qué sustancias ha ingerido el paciente si su respuesta es legia o ácidos fuertes. No se debe provocar el vómito porque corre el riesgo de ahogarse. Es recomendable darle mucha agua y si tenemos a mano un purgante. Si el envenenamiento es por otras de las causas ya mencionadas, procurar que la persona vomite. Para este proceso podemos darle una cuchara de leche de magnesia o hacer que tome agua con sal. Procurar que el paciente tome bastante leche, huevos crudos, batidos y lo importante que siga vomitando hasta que bote agua clara. De inmediato dar aviso. Y ya. Ok, Bridget, muchas gracias. Ibas un poco rápido, pero bueno. Es los nervios, profe. Uy, aquí donde estaba, mejor dicho. Pero por qué? Imagínate, me toca dos horas aquí. Ay, no, profe. Es que yo creo que usted ya perdió el miedo. Yo todavía no. ¿Verdad? Bueno. Bueno, este tema realmente es muy importante también desde el punto de vista de los primeros auxilios, claramente. Porque pues muchas veces estamos ante situaciones de intoxicaciones y no sabemos qué hacer. Y los primeros auxilios, pues como en todo evento, en todo incidente o en todo accidente, pues hacen parte importante de la atención y pueden en mucho cambiar los pronósticos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de intoxicaciones. Cuando hablamos de intoxicaciones, voy a analizar aquí esta pantalla. Ahí están viendo bien o les interrumpen los cuadritos de siempre. Pues, profe, toca esperar cuando pase otra presentación de pronto, ¿cómo se ve? Bien. Ah, sí, se ve bien, profe. Entonces, vamos con despacio, vamos a tratar de entender los temas. Para nosotros el término intoxicación, pues no creo que sea nada nuevo. De pronto no tenemos una definición técnica, pero tenemos una idea global de lo que significa intoxicarse, ¿cierto? Entonces, las intoxicaciones constituyen un problema frecuente de salud. Existen varios tipos de intoxicaciones, las cuales son generadas por muchos factores, tanto humanos como biológicos. Estos factores pueden ser controlados si se atienden a tiempo, pero de otra forma también pueden, en algunos casos o en los peores casos, generar hasta la muerte. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en el cual encontramos muchas sustancias que nos pueden, en algún momento dado, generar intoxicaciones, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la imagen, donde nos muestran una línea con unos medicamentos. Los medicamentos, digamos que son unas sustancias con bases químicas que están hechas con una función específica y sus estudios demuestran que en ciertas cantidades, pues van a lograr el efecto esperado. Pero, si nos excedemos en las dosis que vamos a recibir, en este caso de un fármaco, pues vamos a terminar generando lesiones o problemas importantes sobre nuestro organismo, ¿sí? No sé por qué ustedes saben, por ejemplo, las personas que tienen esas tendencias a autolesionarse, a generarse lesiones, a agredirse, ¿sí? Y esas tendencias al suicidio y ese tipo de cosas, utilizar estos medios de intoxicación con fármacos muy frecuentemente, ¿no? Han visto y escuchado seguramente casos relacionados, ¿cierto? Entonces, es, aunque no pareciera, uno de los motivos de consulta más frecuentes en el ámbito hospitalario, ¿sí? Bien, entonces, las intoxicaciones, dependiendo de su atención inicial, pues pueden mejorar muchísimo dependiendo del tiempo en el cual actuemos, pero pues también pueden generar en el caso más grave la muerte. Esta es una parte de la definición que tenemos global de las intoxicaciones. La alteración de la fisiología causada por la acción de cualquier veneno o tóxico que ha sido introducido al organismo. Entonces, ¿qué significa fisiología? ¿Quién me hizo? Es muy sencillo, realmente. ¿Dónde suena? ¿Qué es la fisiología? ¿Paula? ¿Nada? ¿Ni idea? ¿No te arriesgas? ¿Valentina, Carmen, Xiomara, Michelle, nadie quiere colaborar hoy. No, yo creo que, pues, que se, que tiene que ver con el, ahí, ¿cómo se diría? Con lo físico de la persona, no sé, no se me ocurre nada, profe. No, no se preocupe. Cuando nosotros estudiamos fisiología, estudiamos simplemente la función normal de algo. Entonces, la anatomía es la forma y la fisiología es cómo funciona. ¿Listo? Funcionamiento. Ese es el sinónimo. Entonces, alteración del funcionamiento de cualquier tejido, de cualquier órgano, de cualquier sistema. Entonces, la fisiología hace referencia al funcionamiento normal de una estructura. ¿Listo? Que no se les olvide. Fisiología del funcionamiento. Reacción del organismo, perdón, frente a cualquier sustancia tóxica, pudiendo generar incluso la muerte. Entonces, en términos generales, pues, nosotros estamos en un mundo muy rico en oxígeno, libre de toxinas en algunos casos, pero desafortunadamente, por acción de nuestro trabajo, tenemos que salir a exponernos a sustancias tóxicas. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas más comunes que encontramos nosotros en el ambiente? ¿El dióxido de carbono? El dióxido de carbono. ¿El monóxido? El monóxido, más bien, sí. El monóxido de carbono es de las sustancias más comunes que nos encontramos nosotros en el ambiente. ¿Dónde lo conseguimos el monóxido de carbono? ¿En el aire? Sí. ¿Y de dónde proviene el monóxido de carbono? ¿De los desechos orgánicos? No. No, es del que le sale a los carros. ¿De los autos? Eso, la polución propia de los vehículos automotores, ¿no? Esa es una de las principales sustancias de desecho que vamos a encontrar nosotros. ¿Listo? Entonces, el monóxido de carbono es una de las intoxicaciones más comunes en el ambiente. Y así sucesivamente, cuando llegamos a una empresa donde trabajamos con químicos, cuando trabajamos con ciertas sustancias o materiales, vamos a estar muy expuestos a sustancias tóxicas y a posibles intoxicaciones. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. ¿De qué tal está su nutrición en ese momento? ¿De cuáles fueron las vías por donde ingresó el tóxico? Y la concentración del mismo. A mayor concentración, mayor toxicidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las vías más frecuentes? Pues ya las mencionó, ya las mencionó Brigida en su presentación. Las vías mucocutáneas, sí, por los ojos también. Hay vías de penetración, siendo la más común la vía oral o la vía entérica. Entonces, la toxicidad se mide por grados y su grado de toxicidad depende de estos factores. Bien, las intoxicaciones o envenenamientos pueden presentarse por dosis excesivas de medicamentos o drogas. Almacenamiento inapropiado de medicamentos y de venenos. Utilización inadecuada de sustancias tóxicas. Sí, utilización inadecuada de sustancias tóxicas. Lugar inadecuado o personas inexpertas. Entonces, quienes estudian farmacología, quienes estudiaron química farmacéutica, pues saben que cada medicamento tiene una función y cada medicamento tiene una dosis. ¿Cierto? Los medicamentos se miden por dosis. Sin embargo, alguien me preguntaba en alguna ocasión que por qué... Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un enalapril que es para la tensión arterial viene de 5 miligramos. ¿Sí? Y un acetaminofén viene de 500. Entonces, alguien alguna vez me decía que por qué el enalapril es para la tensión arterial de 500 miligramos. Porque sería una dosis muy grande. Ya. ¿Y por qué no hacemos un acetaminofén de 5 miligramos? Porque no le harían cosquillas al paciente. ¿Cierto? Entonces, el problema no es de miligramaje. ¿Sí? El problema es de que los estudios demuestran que el acetaminofén necesita mínimo 500 miligramos para generar su función. Y el enalapril solamente necesita 5 miligramos de este compuesto para generar su acción o para el uso para el que está hecho. ¿Sí? O inventado. Entonces, si nosotros nos tomáramos 50 miligramos de enalapril 10 veces esta cantidad, pues ya estaríamos en una dosis tóxica. Si nosotros nos tomamos más de 3 mil, o sea, 6 pastas de acetaminofén, ya estaríamos en una dosis tóxica. Entonces, hay intoxicaciones por acetaminofén, hay intoxicaciones por enalapril y por cualquier medicamento que ustedes quieran, cualquier medicamento que ustedes quieran imaginarse y que tengan en casa, puede generar una intoxicación. ¿Sí? No necesitamos conseguir un medicamento para dormir, para hacernos daño, ¿no? Cualquier medicina que tengan en casa les puede hacer daño. Por ejemplo, si ustedes se tomaran 10 ibuprofenos al mismo tiempo, eso les va a dañar su riñón de por vida y van a necesitar diálisis de por vida con 10 ibuprofenos. Y lo peor es todo es que no los va a matar de una vez, sino que los dejan lisiados de por vida. Ahí está la importancia de almacenar estas medicinas en sitios donde solamente puedan tener acceso los adultos y no los niños. Almacenarlas en sus empaques originales que la gente sepa de qué se trata cada medicamento. Listo. Todas las personas que manipulan sustancias tóxicas pues deben tener un entrenamiento. Queda claro. Inhalación de gases tóxicos en el caso de las intoxicaciones con el monóxido de carbono que estábamos mencionando. Consumo de alimentos en fase de descomposición. Cuando los alimentos se están en fase de descomposición pues van a generar también intoxicaciones. Manipulación o consumo de plantas venenosas. ¿Han escuchado hablar de plantas venenosas? De hongos venenosos. Sí, sí, señor. Bueno, también. Ingestión de bebidas alcohólicas, drogas u otros. Todo esto debería tener un límite en dosis. Cuando uno se pasa lo permitido pues intoxica. ¿Cierto? ¿Alguno le ha pasado alguna intoxicación por bebidas alcohólicas? No, ¿cierto? Eso no es. No es su caso. Todos tienen cara de juiciosos. Bien. Vamos a hablar de las vías. ¿Estás copiando? ¿Lo están copiando? ¿Me devuelvo? ¿O ahí voy bien? ¿Seguimos? Sí, mi profesor. Vías de intoxicación. Entonces, las vías por donde pueden ingresar todas esas sustancias tóxicas a nuestro organismo son la vía respiratoria a través de la piel, la vía digestiva que es de las más comunes y por vía circulatoria. respiratoria. Entonces, la vía respiratoria específicamente habla de inhalación de gases y tóxicos presentes en el ambiente. cualquier sustancia tóxica que podamos inhalar y que entre a nuestros pulmones entonces va a ser referencia a gases y tóxicos presentes en el ambiente. bien. A través de nuestra piel por absorción o contacto con sustancias tóxicas también. Entonces, nosotros podemos absorber sustancias tóxicas a través de la piel. Fíjense que, por ejemplo, un sitio importante para absorción de sustancias es el cuero cabelludo. Sí. En el cuero cabelludo es muy fácil absorber muchas sustancias que se encuentran en productos cosméticos, el shampoo, los medicamentos. Por ahí se pueden absorber muchas sustancias. en el caso de las mujeres en embarazo, ¿por qué no les permiten aplicarse en tinturas en el cabello? Por lo mismo, porque por el cuero cabelludo podrían ingresar sustancias tóxicas de esos productos químicos para la tintura y pueden, pues, por el torrente sanguíneo llegar a ser el bebé. ¿Listo? La vía digestiva que es la vía más común de intoxicación donde vamos a ingerir alimentos en descomposición, sustancias cáusticas y también medicamentos. por vía circulatoria vamos a tener dos formas. La inoculación que vendría a ser por picadura de animales que producen reacciones alérgicas. inoculación y en nuestro ambiente por ejemplo con nuestra localización en la tierra por ser del trópico pues tenemos las enfermedades tropicales que en la mayoría de los vectores son por inoculación. ¿Cierto? El dengue el paludismo el chagas la leishmaniasis todas esas enfermedades tropicales que se van a dar por inoculación y la inyección de medicamentos la sobredosis también puede pasar que tengamos una sobredosis pero ya no tomada por vía oral sino por vía endovenosa o intramuscular también podemos tener una sobredosis de medicamentos. Entonces estas son las cuatro vías por las cuales nos podemos intoxicar. Siguiente. Entonces esas intoxicaciones pueden ser accidentales y atrogénicas o por abuso de drogas y o medicamentos. ¿Quién me dice que es una yatrogenia? ¿Y ya? ¿Los corte otra vez? ¿Preguntas de examen? Yatrogénico. Una yatrogenia significa que es una lesión una lesión producto de un acto médico. ¿Listo? A eso se le denomina una yatrogenia. Ejemplos de yatrogenia. ¿Qué se les ocurre? La cediel con los biopolímeros por ejemplo. ¿Listo? Entonces muchas veces un médico ¿Señor? 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 ¿Son producidas por intervenciones? Sí, exacto. Entonces una yatrogenia es que de pronto yo voy a hacerle un procedimiento le voy a colocar en el caso de una fractura voy a poner unos tornillos para movilizar ¿sí? Y resulta que durante el procedimiento me le llevé un nervio y lo dejé sin sensibilidad en el brazo por ejemplo. a eso se le llama una lesión diatrogénica ¿sí? O que yo le estoy quitando la glándula de la tiroides porque tiene un tumor ahí y dentro del procedimiento le corté un vaso importante ¿sí? A eso se le llama una diatrogenia que de repente no es voluntario puede ser accidental pero es como una complicación de un acto médico ¿sí? Entonces yo estaba sacando el bebé por una cesárea pero se complicó y tuvimos que retirarle el útero por sangrado ¿sí me entiende? Entonces la paciente se tuvo su parto pero perdió el útero es un procedimiento diatrogeno ¿sí? Son como complicaciones o lesiones que resultan de altos de actos médicos o pueden ser estéticos también ¿no? No necesariamente son médicos ¿sí? Que le van a aplicar el botox y resulta que se lo pusieron mal con cantidades digamos que no en sobredosis o cosas así le generan una lesión sobre el rostro ¿sí? Eso es una diatrogenia todo lo que se deriva de un procedimiento ¿listo? ¿quedó claro el concepto? Yo probé Bueno Lo de los accidentales bueno ya sabemos uno puede intoxicarse de manera accidental ¿sí? Muy común una intoxicación accidental cuando uno está digamos en invitado a una cena todos comen de lo mismo resulta que en la cena había una bacteria y todos resultan vomitando al otro día o con diarrea ¿sí? eso es accidental ¿cierto? porque pues nadie sabía que estaba contaminada la comida la diatrogenia ya quedó claro y el abuso de drogas y o medicamentos esta diatrogenia es cuando de pronto el médico le dice no, tómese dos pastillas cada seis horas y resulta que es mucha la dosis y al paciente le genera una somblolencia muy marcada o taquicardia o alguna reacción a esa sobredosis del medicamento que le ordena el médico también se consideraría una diatrogenia porque pues si la dosis es una pasta cada seis horas ¿por qué le mando dos? ¿si me entendemos? algo así el abuso de drogas y o medicamentos pues claramente el concepto queda claro las personas que que tienen digamos alcoholismo o drogadicción y en algún momento el abuso de esas sustancias pues va a llevar a intoxicaciones bien por agentes químicos en el hogar industriales y rurales en el caso del hogar es muy importante que todas las sustancias químicas que tengamos nosotros o productos químicos estén muy bien rotuladas en sus empaques originales y lejos del alcance de los niños fíjense que nosotros encontramos cualquier cantidad de productos en el mercado que son de uso para el hogar generalmente son para el aseo desinfección desmanchantes quitagrasas ¿cierto? caústicos este tipo de sustancias deben estar almacenadas en sitios diferentes en sus empaques originales bien rotuladas y lejos del alcance de los niños en el caso de las industrias pues también van a utilizar sustancias similares y en algunos casos dependiendo los productos que generen en su industria pues van a necesitar ciertos compuestos sustancias químicos específicos y en el caso rural pues exactamente lo mismo ustedes saben que para el cultivo de cualquier de cualquier alimento se necesitan unas preparaciones químicas hay que hacer unos riegos hay que estar fumigando ¿cierto? entonces también se utilizan sustancias químicas en el mantenimiento de sus fincas y de sus cultivos también en los animales del campo los medicamentos los agentes biológicos los vegetales los insectos y los animales entonces hay ciertas sustancias en la naturaleza que pueden generar intoxicaciones ¿sí? ¿qué pasa si a nosotros nos pica una abeja? tal vez no pasa nada pero si nos pecan 100 abejas pues ¿a producir la muerte? claro sí en el caso de las avispas en el caso de cualquier insecto puede suceder exactamente lo mismo porque pues igual ellos inoculan parte de su los tóxicos que tenga una abeja pues están hechos para defenderse y pues al cuerpo humano generalmente no le pasa nada si lo pica una abeja a menos que seamos alérgicos claro sí pero pues si ya se va sumando otra y otra y otra pues esa cantidad de tóxico en el cuerpo puede generar la reacción letal sí los animales lo mismo hay animales que transmiten enfermedades que son vectores sí la peste recuerdan cuando son las ratas sí provenes incluye el dengue el dengue el dengue es una enfermedad que transmiten las moscas o sea algunos mosquitos se la desayipto sí y ellos hacen el vector sacan la sangre de uno se la inoculan a otro y lo único que hacen es llevar la enfermedad entre humanos pero se necesita del vector de quien lleve la infección que es el mosquito pero hay otras enfermedades la rabia por ejemplo a partir de la mordedura del perro y así sucesivamente el rango de edad más afectado es de 3 a 5 años el 90% del total es por accidentes en adolescentes la principal causa es por drogas y en lactantes menores la iatrogenia ¿por qué se puede dar la iatrogenia en un lactante menor? ¿sabes quién me dice? ¿a quién se le ocurre algo? ¿a quién se le ocurre algo? pues puede ser por lo que usted nos dijo que tal vez le dieran una dosis incorrecta de medicamento y esto entra en el organismo y después le afecta al bebé ¿no? sí claro si necesitamos darle una medicina a un niño menor de 6 meses pues las dosis deben ser como lo dice la literatura médica ¿sí? tanto por kilo de peso entonces ahí pueden haber errores en la en el en la dosis del medicamento sin embargo en lactantes menores la mayor parte de las iatrogenias se dan por el paso del tóxico por la leche materna ¿listo? entonces resulta que la mamá está tomando cefalexina y se está tomando mil o un gramo de cefalexina cada seis horas la cefalexina que la mamá se está tomando pues no toda no toda se va a eliminar por el riñón sino también se elimina por la leche entonces le está pasando dosis de cefalexina a su bebé ¿sí? por eso muchos medicamentos dentro de su etiqueta dicen contraindicaciones embarazo y lactancia ¿han visto? Profe pero en el caso de que o sea que la madre no pueda dejar de tomar ese medicamento pues tiene que comprarle leche artificial una fórmula tiene que dejarle de arseno y cambiárselo por una fórmula maternizada la NAN la Infamil la S26 la que más le gusta de acuerdo en ese orden de idea si prima el bienestar del bebé claro si ella no puede suspender el medicamento lo único es dejar de lactarlo y darle una fórmula de lactar toda patología de inicio súbito pudo haber sido originada por intoxicación entonces si nosotros estamos ante un paciente con alteraciones neurológicas que son progresivas si presenta convulsiones si tiene efectos atropínicos si tiene trastornos digestivos cutáneos y efectos vasomotores nosotros tenemos que pensar como primera posibilidad en una intoxicación claro resulta que a veces llega al servicio de urgencias una persona que tiene alteraciones neurológicas que resulta que llegó convulsionando que tiene cambios en las pupilas que ha estado vomitando con diarrea que tiene cambios o erupciones en la piel y que aparte tiene efectos vasomotores está con tics y otras cosas entonces pero no sabemos que le pasó entonces la sumatoria de todos estos síntomas pues tienen que hacer pensar al personal que lo va a atender en una intoxicación aquí el problema radica es en que no sabemos que lo intoxicó ¿cierto? hay que empezar a actuar de manera rápida para mejorarle la intoxicación bien queda claro el inicio súbito ¿verdad? bien listo seguimos siguiente bueno sustancias causales de intoxicaciones en un 50% hidrocarburoso e hipoclorito en un 30% medicamentos o pesticidas y en un 20% alimentos en mal estado drogas o alcohol entonces fíjense que en la mayoría de los causas los hidrocarburos y el hipoclorito generan intoxicaciones hay que tener un uso muy muy adecuado de estas sustancias y el problema es que estamos en una época donde se está utilizando casi que en todos los hogares el hipoclorito ¿cierto? ustedes han visto que les hacen comprar una botella de alcohol y aparte del alcohol le tienen que echar una cantidad de hipoclorito en un porcentaje muy bajo para generar un atomizador y con esos que le le colocan el atomizador hacia la ropa hacia los pies cuando llega de la calle ¿cierto? para hacer una desinfección pero se necesita de una muy poca cantidad de hipoclorito que puede ser en agua o en el color para generar ese tipo de sustancias desinfectantes pero el mal uso de ellos pues genera intoxicación en el caso de los hidrocarburos pues esa intoxicación con el monóxido de carbono es muy común medicamentos y pesticidas y los alimentos en descomposición o en mal estado las drogas y el alcohol el envenenamiento generalmente si es voluntario las intoxicaciones ocurren por descuido o error son accidentales entonces esa viene a ser la diferencia entre el envenenamiento y las intoxicaciones así que se Siguiente. Afecta generalmente a niños preescolares, personas que trabajan con productos químicos nocivos y que no usan medidas de seguridad, entonces pues ya lo hemos repetido, sustancias que son tóxicas no se pueden dejar al alcance de los niños y tienen que estar muy bien etiquetadas y las personas que trabajan con esos productos químicos pues van a estar expuestas y requieren de una protección o de unos elementos de protección personal y bioseguridad muy específicos dependiendo del trabajo que están realizando. La incidencia, entre el primer y el quinto año de vida, ya lo dijimos, son los niños menos de 5 años, están muy, muy expuestos a muchas cosas, ¿sí? A la mayoría de los accidentes, ayer hablábamos de las quemaduras, dijimos que las edades extremas, niños y ancianos, ¿sí? Todos menores de 5 años, un cuerpo extraño, niños menores de 5 años, menores de 3, que se echan toda la boca y en el caso de las intoxicaciones, pues también entre el primero y el quinto año de vida, tienen por costumbre generar ese tipo de accidentes. Más en los niños que en las niñas, ¿por qué? Pues no sé, los niños son más inquietos que en las niñas, casi siempre. Bueno, sean un héroe, sal de vidas, primeros auxilios para todos en todo lugar. Bien. ¿Cuáles son los objetivos en nuestros primeros auxilios? Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros ante una intoxicación? Control de las funciones vitales, ya todos nos convertimos en unos expertos en tomar signos vitales. Diluir el tóxico. Diluir el tóxico. Tratar de eliminar el tóxico. Neutralizar el tóxico a través de un antídoto. Y actuar sobre los síntomas de la intoxicación. Esos van a ser los objetivos de nuestra atención. ¿Qué? Control de las funciones vitales. Bien, entonces. El control de los signos vitales ya lo sabemos. ¿Cómo podemos diluir nosotros un tóxico? ¿Un agua? Administrando o suministrando líquidos, ¿cierto? Al suministrar líquidos tenemos que compensar en algo o diluir el tóxico. Eliminar el tóxico, pues hay que hacer un lavado. Si es por vía oral, pues hacemos un lavado gástrico inmediato. Neutralizar el tóxico a través del antídoto. Si lo tenemos, pues excelente. Y actuar sobre cada síntoma. Entonces nos toca manejar la convulsión, nos toca manejar la alteración del sistema nervioso central. Nos toca manejar la fiebre si la hay. Todo eso hay que manejarlo. Antídotos. ¿Qué es un antídoto? ¿Son inyecciones, profe? No necesariamente. Hay antídotos que también son orales. A lo que se refiere el término antídoto es como lo definen acá. Cualquier sustancia que se use para evitar la absorción de un veneno. ¿Listo? Inactivarlo u oponerse a su acción después de que el tóxico ha sido absorbido. Entonces si a nosotros nos muerde una serpiente y esa serpiente tiene un veneno, pues vamos a necesitar un antídoto. Antiofídico, una inyección antiofídica. ¿Sí? Entonces esa es la definición de antídoto y se aplica a o tiene que ver con cualquier sustancia que nosotros podamos utilizar para que el veneno no haga su acción en nuestro cuerpo. ¿Sí? Para inactivar un veneno, para evitar que el veneno se absorba. ¿Sí? O que simplemente se oponga a la acción del veneno después de que ya ha entrado al cuerpo. Esa es la definición de antídoto. Bien. Siguiente. Síntomas inespecíficos. Entonces hay que prestar atención en los niños a la presencia de náuseas, vómitos y que permanezcan somnolientos. Con somnolencia todo el tiempo. Pueden atribuirse a cansancio, a resfríos, etc. Entonces si un niño tiene vómito, tiene náuseas, permanece con sueño, pues simplemente puede tener un virus. ¿Sí? Un virus respiratorio, un virus digestivo, un resfriado. No siempre tiene que ser una intoxicación. Pueden presentarse en forma instantánea, violenta o también de manera tardía. Entonces claro, cuando nosotros tenemos un niño en casa que empieza con esos síntomas, pues nosotros no nos tenemos que quedar con la sospecha de que solamente fue que se resfrió y le están dando los síntomas. Sino que a veces tenemos que ser un poco más agresivos e ir un poco más allá y sospechar hasta una posible intoxicación. Un niño cuando está bien y de repente o de manera instantánea, abrupta, súbita, empieza a presentar alguna alteración de este tipo, pues no debemos descartar una intoxicación. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente. Los signos y los síntomas. El dolor abdominal, los calambres, las náuseas, los vómitos, calambres dos veces. La transpiración, la palidez, el enfriamiento, el sueño profundo, la alteración de la conciencia, las convulsiones, la asfixia y la apnea. ¿Algún término de acá que no conozcan? No, todos están en lugares. Transpiración, palidez, enfriamiento, sueño profundo, la alteración de la conciencia, las convulsiones, la asfixia y la apnea. Bien. Entonces, fíjense que una persona intoxicada puede presentar cualquiera de estos signos y síntomas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estos síntomas y signos pueden aparecer en otras alteraciones sin necesidad de una intoxicación. Si una persona tiene un dolor abdominal por una infección, por un virus, pues puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener calambres, puede tener enfriamiento. Aquí digamos que ya la diferencia la hace las convulsiones y las alteraciones de la conciencia. Esos sí son síntomas más característicos de una intoxicación. ¿Listo? ¿Ya copiaron? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, esto ya lo mencionamos, vamos a pasarlo rápidamente. La ingestión o la vía oral, la inhalación o la vía respiratoria, el contacto o la vía cutánea y las inoculaciones, que son las que traen los insectos, ¿verdad? La ingestión. La ingestión. Decidir en que la víctima vomite es parte importante del tratamiento. Si los medicamentos han sido recién ingeridos, pues vamos a tratar de hacer que los vomite. Provocar el vómito o estimularlo, pues no es tan sencillo, pero se puede hacer. ¿Cómo se estimula el vómito? Con sal. ¿Con qué? Agua con sal. Agua con sal. Profe, ahí tenía yo una pregunta. Lo que pasa es que a veces uno, pues, habla con la gente y dicen que también les dan agua con dulce, o sea, dulce. ¿Eso también sirve? No. Provocándolo, profe, involuntariamente. El estimular, digamos que la úgula palatina o la campana que encontramos nosotros en la parte posterior de la boca, genera un reflejo y un efecto nauseoso, ¿sí? Entonces, claro, el agua sal podría servir, pero pues es más fácil meter un gajo de cebolla en la parte posterior de la boca, ¿cierto? Va a incidir más sobre el efecto del reflejo neurológico y vamos a tratar de provocar o estimular el vómito. Solo si se está consciente y no sean sustancias corrosivas. Si se trata de un cástico, un ácido que está quemando, pues, el estimular el vómito no sería una buena idea porque vamos a lesionar más. Bien. 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 Bueno, el siguiente. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Disminuir la absorción con la administración de carbón activado al 10%, 25 miligramos en adultos y 0.2 miligramos por kilo de peso en los niños. El carbón activado es una sustancia que se genera para contrarrestar las intoxicaciones. Gracias. 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 de benzina, parafina y o detergentes por el riesgo de aspiración. Cuando son cáusticos por el peligro de perforación. Ha transcurrido más de cuatro horas, el tóxico ya se ha absorbido. Está inconsciente. Medicamentos como el torecán y si convulsiona por peligro de asfixia. Si convulsiona por el peligro de que se asfixia. Entonces estas son, digamos que las principales causas por las que no se debe utilizar la estimulación para el vómito. Este torecán es un medicamento que se utiliza como un antiemético para las náuseas. Entonces cuando las personas utilizan o se exceden en ese medicamento, pues generan unos síntomas sobre el sistema nervioso central. A eso se le llama extra piramidalismo, pero no vamos a meternos más allá. Pero entonces fíjense, cuando utilizamos detergentes y eso, el riesgo de aspiración hacia el sistema pulmonar es muy alto. Si utilizamos cáusticos, pues nos van a quemar el tubo digestivo. Entonces hay que evitar el vómito. Bueno, el uso de los cáusticos es una cosa también bien complicada. Entonces ya conocen sobre algunos ejemplos que hemos tenido, ¿cierto? En el caso de la chica de los ácidos en la cara y ese tipo de cosas. en alguna ocasión en una clínica donde trabajaba, llegó un paciente donde se estaba tomando una cerveza con una chica y de un momento a otro fue al baño. Cuando volvió, pues volvió a tomar de la misma botella donde estaba tomando cerveza. Y resulta que ya le habían echado un cáustico que le quemó todo el esófago, parte del estómago. Al parecer, pues con un problema pasional y de celos, le cambiaron la bebida. Duró seis meses, digamos que en la hospitalización, con cirugías, tocaba hacerle un trasplante de intestino completo. Y el trasplante de intestino no lo hacían en Bogotá, lo hacían en Medellín. Pero para hacerle un trasplante de intestino se necesitaban más de 5 mil millones de pesos. Y pues obviamente el seguro no los iba a cubrir porque era más factible que se quedara en la cirugía para que saliera adelante. Pero igual tocaba pagar el procedimiento, finalmente murió. Bueno. Siguiente. Conocer si se trata de un alimento contaminado, llevar una muestra del alimento en caso de que se sospeche. Identificar la persona que lo entrega. Consultar la forma farmacéutica si es un medicamento. Ejemplos si son píldoras, tabletas, jarabes, cápsulas, grajeas. Bien. Siguiente. Siguiente. En el caso de la inhalación, que es por vía respiratoria, pues vamos a evaluar la seguridad de la escena. Llevar a un espacio abierto, libre del tóxico. Es súper importante. Digamos que alejar a la persona de esa vía de contaminación. Soltar ropas apretadas, vigilar la función respiratoria y trasladarla al centro asistencial. Eso es el manejo de nuestros primeros auxilios en caso de que sea una inhalación de un tóxico, obviamente por la vía respiratoria. Entonces siempre tratar de ubicar a la víctima en los espacios abiertos que estén libres del tóxico. Soltar las prendas, vigilar su función respiratoria y por último hacer el traslado al centro asistencial. O al servicio de urgencias. Soltar las prendas, vigilar su función respiratoria y por último hacer el traslado al centro asistencial. Soltar las prendas, vigilar su función respiratoria y por último hacer el traslado al centro asistencial. En la vía cutánea, las intoxicaciones por contacto. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Retirar la ropa contaminada. Diluir y remover el tóxico. Lavar con agua fría. Y nunca usar agua tibia o caliente ni frotar la piel, ya que esto aumenta la absorción del tóxico. Si es accidente ocular, irrigar en forma continua hasta llegar a un centro asistencial. Y irrigar es estarle echando agua, ¿no? Entonces fíjense que aquí nos están dando unas pautas muy importantes cuando tenemos una sustancia que se nos haya impregnado por vía cutánea. Bañarnos es importante, pero sin frotarnos y tiene que ser con agua fría. Porque el agua fría genera vasoconstricción. No permite que se aumente la absorción del tóxico. Entonces esas personas que llegan a los centros asistenciales intoxicadas, pues uno lo primero que hace es desnudarlos y poner a un par de enfermeras a que las laven con agua fría. ¿Listo? ¿Siguiente? Fíjense cómo se puede manifestar en la piel una intoxicación. Estas son unas lesiones urticariformes, una reacción como alérgica, un rash cutáneo generalizado, el prurito, que significa la rasquiña que genera sobre la piel. Estas son lesiones rojas, eritematosas, en algunos casos son abultadas y urticariformes como en esta imagen y generan una sensación de prurito y de rascado importante. La vía parenteral es la vía diferente a la enteral. ¿Listo? Entonces en medicina hay un término que se utiliza y que es lo enteral. ¿Qué significa enteral? Todo lo que entra por la boca es oral y digestivo. Eso es una vía enteral. Y para enteral quiere decir todo lo diferente a la oral y digestivo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo diferente a lo oral y digestivo? Pues lo intramuscular o lo intravenoso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hablan de un medicamento oral, pues es un medicamento enteral. Y cuando ustedes hablan de un medicamento intramuscular o intravenoso, es un medicamento para enteral. O parenteral. O parenteral. ¿Listo? Tiene que quedar claro. Entonces, las vías parenterales son todas las que tengan que ver con musculares o endovenosas. Siempre que hayamos una intoxicación por vía parenteral, tenemos que llevar en forma urgente a un centro asistencial, vigilando los signos vitales. No es mucho lo que nosotros más podamos hacer desde el punto de vista de los primeros auxilios, aparte de vigilar sus signos vitales y tratar de mantenerlo con vida. ¿Por qué? Porque este paciente si va a necesitar un tratamiento mucho más avanzado. Seguramente se puede llegar a entubar. Hay que canalizarle y ponerle líquidos. Cosas que nosotros no vamos a tener a mano. ¿Cierto? Descartar. Entonces, o destacar, perdón. Destacar, entonces. Activación del sistema de emergencias. Es importante siempre pedir ayuda, como en todos los casos de los primeros auxilios. Identificar el tóxico y guardar el resto para calcular lo ingerido. Entonces, si es un frasco de un medicamento o algo, pues llevarlo con nosotros al sitio de atención de la urgencia. ¿Listo? Prevenir el shock. Si se está inconsciente, colocarlo en posición horizontal, lateralizar, que es la posición de salvamento. ¿Recuerdan? Y hacer un traslado rápido. Y en caso de una apnea, pues, iniciar con nuestro RCP o reanimación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la importancia de identificar qué es lo que lo intoxicó y siempre llevarlo con nosotros para, primero, verificar cuánto pudo haber sido la cantidad del tóxico que le está generando el envenenamiento de la intoxicación, ¿sí? Y aparte, revisar muchas veces en los tóxicos, en cualquier sustancia tóxica. No solamente vamos a obtener información de para qué sirven, sino también vamos a obtener información de qué hacer en caso de una intoxicación por el mismo. Entonces, ustedes hagan el ejercicio. Más adelante, después de la clase, Iván y buscan alguna sustancia y revisan si dentro de su información de la etiqueta dice algo sobre qué hacer en caso de intoxicación con el mismo. ¿Listo? ¿Listo? Y me cuentan mañana. Bueno, cada uno busca un elemento tóxico y buscan en la etiqueta a ver si tiene información sobre cómo prevenir la intoxicación y qué hacer en caso de la intoxicación. No me van a decir en caso de intoxicación consulte al médico porque seguramente habrán unas etiquetas que digan eso, ¿cierto? Pero si eso es lo que dice la etiqueta, ustedes van a investigar qué hacer con una intoxicación de ese tipo. ¿Listo? Bien. Bueno, primeros auxilios en intoxicaciones medicamentosas. Ya vamos a terminar. Esta parte, pues, vamos a pasarla un poco rápido. Si se está consciente, entonces siempre tratar de provocar el vómito, dar agua fría abundante para diluir cualquier medicamento que sea tomado. Recuerden que las soluciones y las diluciones hacen que la concentración del soluto y del solvente cambie, ¿cierto? Ustedes vieron eso en químicos, solutos y solventes, ¿cierto? ¿Cierto? Van a decir que no. Es más, ustedes se han acordado más que yo. Sí, pero hace harto. Hace harto. La verdad, yo ni me acuerdo de eso. Imagínese hace cuánto lo vi yo. No, pues tampoco estoy tan viejo, pero pues igual. Si está inconsciente, entonces acostarlo con el cuello extendido, vigilar la vía respiratoria, mantenerlo abrigado, trasladar rápidamente al centro asistencial y observar posibles vómitos y lateralizar. Bien. Entonces colocarlo en la posición de salvamento. Bien. Entonces fíjense, si alguien se tomó unos medicamentos, ¿qué tenemos que hacer? Abundante agua para tratar de diluir ese medicamento lo más que pueda. Tratar de provocar el vómito. Tratar de provocar el vómito. Bien. ¿Están copiando? Ah, bueno, ahí les dejo. Sí, señor. Sí, probable. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno Bueno, bien. Siguiente, a ver si. El ácido acetilsalicílico, ¿lo conocen? Claro. La famosa aspirina. La intoxicación por ácido acetilsalicílico o asa o aspirineta, ¿sí? Es frecuente en niños, produce excitación del sistema nervioso central, depresión del sistema respiratorio, puede inducir un coma. Los primeros síntomas a las 12 a 24 horas dependen de las dosis ingeridas. También puede generar, aparte de esto, hemorragias. Hemorragias o sangrados. Entonces, ¿quién no conoce el ácido acetilsalicílico o la aspirina? Todos lo conocemos, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza la aspirina? A ver, ¿qué me dice? Cuando tiene guayau. Ay, Dios mío, Paula. No, esa es la efervescente. Ah, joder madre. Pues bueno, la aspirina es un analgésico, sí, tienen razón. Sirve para los dolores de cabeza. Muy bien. O para cualquier dolor, de hecho, porque es un analgésico. Pero también sirve como agregador plaquetario. Quiere decir que lo utilizan como profilaxis para que las personas no se infarten. Entonces, después de cierta edad, recomiendan el uso de una aspirina diaria. El uso de una aspirina diaria. De 100 miligramos, claro. Ustedes recuerden que la aspirina viene de 100 miligramos y de 500 miligramos. ¿Cierto? Entonces, la de 100 miligramos es la que se puede tomar todos los días para evitar, para que la sangre se adelgace un poco, fluya mejor, evitar infartos. Y la de 500 miligramos es la que solo se toma en presencia de dolor. ¿Queda claro? Pero resulta que se confundió y entonces empezó a tomar 500 miligramos diarios en vez de 100, que es la dosis profiláctica. Entonces, ahí es donde se van a presentar las intoxicaciones. Frecuente en niños, obviamente, porque están más expuestos a los accidentes. Bien. Siguiente. Barbitúricos. Los barbitúricos producen depresión del sistema nervioso central y pueden producir un paro respiratorio. Con consumo de alcohol existen graves posibilidades de muerte. Los barbitúricos. ¿Para qué se utilizan los barbitúricos, muchachos? ¿Qué me dice? Generalmente, los barbitúricos se usan como sedantes. ¿Sí? Se pueden utilizar también, digamos, como sedantes en anestesia. Producen cierta hipnosis. O sea, es como dormir a una persona. Entonces, son medicamentos que se utilizan mucho en psiquiatría también para las personas que sufren de mucha ansiedad, estrés, que no pueden dormir. Entonces, podrían utilizar barbitúricos. Los más conocidos son el fenobarbital, que también se utiliza como a veces antiepiléptico. Entonces, imagínense un medicamento que se haga para las convulsiones como el fenobarbital, que es un barbitúricos. Entonces, si se aumenta la dosis, pues puede deprimir tanto el sistema nervioso que puede generar la muerte. Y si se mezcla con alcohol, pues peor. ¿Listo? Bien. Siguiente. Los síntomas semejantes a los producidos por el alcohol. En casos graves, el paciente queda en coma. Otros síntomas como la cefalea. ¿Qué es la cefalea? ¿Quién dijo yo? Al primero que ve aquí en cámara, muestra él. No, mejor a los que no están en cámara. Juliana. ¿Todavía estás? ¿Nos acompañas? Señor. ¿Qué es la cefalea? No sé, profe, la verdad no sé. ¿No sabes qué es? ¿Dolor de cabeza? La cefalea es un dolor de cabeza. Muy bien. Entonces, el dolor de cabeza se llama cefalea. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de cefalea o de dolores de cabeza hay? Todos los que ustedes quieran. Cefalea migrañosa, cefalea tensional, cefalea por estrés. ¿Sí? Cefalea porque no vemos bien y necesitamos gafas. Esos son diferentes tipos de dolores de cabeza. ¿Listo? Confusión, incoordinación, laxitud, coma, intoxicación, coma, alucinaciones. Entonces, fíjense que estos medicamentos barbitúricos, como se utilizan para sedar a un paciente, para hipnotizar a un paciente, para dormir a un paciente, pues cuando uno se excede en las dosis, pues puede terminar en coma o inclusive en la muerte. Bien. ¿Cuál es el manejo inicial para una intoxicación por barbitúricos? Dar abundante agua, lo mismo de casi todos. Provocar el vómito, lo mismo de casi todos. Tratar de mantener despierto al paciente. Mantener la vía aérea permeable. Observar la frecuencia respiratoria. Y trasladar a un centro asistencial y llevar la muestra o el vómito, si se puede, para usar el antídoto. Para buscarle la causa que le intoxica. Siguiente. Las benzodiazepinas o el diazepam. ¿Han escuchado hablar del diazepam? Con el que mataron un médico por ahí en la 93, hace como un año o algo más. ¿No? Diazepam, la droga de la verdad. El que le da uno a la novia para saber si le está mintiendo. No, mentira, no van a comprar esas vainas. A ese sí les sonó, a varios. Literal. Sí. Es que doctor, pásame la fórmula. ¿Cuánto le puede dar al paciente? Para que hable. Claro, con el diazepam no hay necesidad de cogerles el celular. No hay necesidad de cogerles el celular. Síntomas por intoxicaciones con diazepam. Debilidad muscular, incoordinación motora, depresión del sistema respiratorio. Son más sensibles los ancianos y los recién nacidos. Sin embargo, pues en dosis altas, cualquier persona es sensible al diazepam. También conocido comercialmente como Valium, por el laboratorio Roche. Si se asocia a otros depresores del sistema respiratorio, puede producir un paro cardiorespiratorio. Entonces resulta que el médico llegó a uno de esos sitios conocidos de la 93. O si no estaba en la zona T, no recuerdo bien. El caso fue que en la bebida le colocaron diazepam. Y luego se lo llevaron, le hicieron el paseo millonario y lo botaron en un potrero al sur de la ciudad, a las afueras, en una zona rural. Lo que pasa es que no le quitaron el celular y el celular tenía el GPS activo. Y por eso lo encontraron. Y la autopsia, la anecopsia, dio positivo para diazepam. Entonces, claro, si lo manipula gente que no conoce el tema, pues el efecto sedante que necesitaban de manera inicial, se les fue la mano y lo mataron. ¿Listo? Bien. ¿Seguimos? Paramos. ¿Ya les doy la mano? Paramos, profe. ¿Cómo, cómo? ¿Quién dijo paramos, Xiomara? Sí. Dale conozco la dos, sí. Profe. Señor. ¿Y el clorazepam es igual? Son todos derivados de las benzodiazepinas, ¿sí? Y tienen efectos muy similares, cambian algo su molécula, pero son medicamentos que se utilizan para eso, para anestesias. ¿Sí? Entonces, solamente deberían ser utilizados por los expertos, que son los anestesiólogos en las dosis equivalentes por peso, cuánto es el tiempo que esperan que esté sedado el paciente para el procedimiento. Esos medicamentos son muy controlados. ¿Listo? Clorazepam, diacepam, los barbitúricos. Aquí estamos mencionando algunos porque, pues, podríamos demorarnos todo el día, medicamento por medicamento. En el caso de las intoxicaciones por alimentos, la causa principal son las salmonelas. ¿Han escuchado hablar de la salmonela? Sí, ¿cierto? Sí. La salmonela. El inicio de los... Parásitos que están en el estómago, ¿probé? Es más como una bacteria, ¿sí? Que es una entero, una entero bacteria que produce unos, unos que, produce unos vacilos que nos afectan y nos intoxican. ¿Listo? Siempre va a afectar en nuestro aparato gastrointestinal. Por eso yo no soy muy aficionado de comer en restaurantes. ¿Listo? Entonces, claro, hay personas que no tienen un adecuado uso o manipulación de los alimentos. No se lavan muy bien las manos. La intoxicación de una salmonela es orofecal. Quiere decir que las personas que preparan el alimento van al baño, no se lavan las manos, les queda abajo de las uñas la salmonela, luego la impregnan en los alimentos. Y las personas que consumen el alimento terminan contaminadas. Los síntomas varían entre las primeras seis horas hasta dos días después. Los síntomas generalmente son cefalea. ¿Qué es cefalea, entonces? Dolor de cabeza. Bueno. Náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, hasta la deshidratación. Generalmente afecta a varias personas a la vez por el consumo del mismo alimento. Entonces, una salmonelosis es una intoxicación por alimentos. ¿Listo? Bien. Siguiente. ¿Listo? Vamos ahí. Bien. Siguiente. Características. La salmonela tipi se multiplica rápidamente en la leche, las cremas, la mayonesa, las carnes y el pescado. Se propaga por los manipuladores de alimentos. El periodo de incubación es de dos a cuatro horas y la deshidratación agrava el cuadro. No nos vamos a quedar acá. Entonces, fíjense que esa salmonela la podemos encontrar fácilmente y rápidamente multiplicada por la manipulación de cremas, mayonesas, carnes y ese tipo de alimentos. ¿Cuál es el manejo inicial? Mantener a la persona acostada, hidratar, darle agua cocida con sal y azúcar. ¿Listo? En sorbos. Entonces, el azúcar, como preguntaba, ¿quién era la que me hacía la pregunta del azúcar? ¿Era de Brigitte? Si no estoy hablando. Sí, señor. Entonces, el azúcar se usa, pero cuando estamos hablando de una intoxicación exógena alimentaria, ¿sí? En el caso de la salmonela, no por otro tipo de intoxicación. ¿Listo? Agua mineral, interrumpir en caso de vómito, mantener abrigado al paciente y llevarlo al centro asistencial. ¿Qué pasó, Paula? Cuéntanos el chiste. ¿No? Bueno. Si bien, no cuentan el chiste. Listo. Siguiente. El botulismo. ¿Han escuchado hablar del botulismo? Tampoco. Se produce con la ingestión de carnes o con ser más contaminadas, los enlatados. ¿Listo? Se produce parálisis, los síntomas aparecen entre 4 y 48 horas después de la ingestión. Se produce somnolencia, vértigo, resequedad de las mucosas, visión borrosa, dificultad respiratoria, sin alteración de la conciencia. La muerte es por falla respiratoria en los casos graves. El botulismo. El botulismo. El botulismo es una toxina botulínica. ¿Sí? Se encuentra en ciertos animales. ¿Alguien sabe para qué se utiliza la toxina botulínica? La neurotoxina botulínica. Fíjense que se consigue en carnes y conservas y enlatados y puede generar el botulismo, que son alteraciones, temblores, una cantidad de cosas. Pero también en dosis bajas tiene otra función. ¿No han escuchado hablar de la neurotoxina botulínica? Bueno, la neurotoxina botulínica es el más conocido botox. Tampoco han escuchado hablar del botox. Que se utiliza en cirugía plástica y estética para rellenar los labios, ponerlos más grandes y las cejas y darle, mejor dicho, la apariencia de modelos que todos quieren tener. ¿Cierto? Bueno, algunos. Entonces, prevención. ¿Cómo prevenimos un botulismo o el botox o la neurotoxina botulínica? Desechar alimentos cuyo aspecto, olor y sabor no sea normal. Observar los envases de la conserva. No consumir hongos silvestres, no consumir mariscos, pescados expuestos al sol. Y desechar las conservas vencidas. Entonces, todos los enlatados hay que revisar muy bien cómo los almacenamos, sus fechas de vencimiento. Y todos los pescados y todo eso que está expuesto al aire libre al sol, pues también hay que pensarlo dos veces. ¿Listo? ¿Listo? Siguiente. Bien. Bien. Digamos que el botulismo tiene tres tipos. El infantil, el alimenticio y por una herida también se puede generar. Hay una inyección de antitoxina. La asistencia respiratoria es muy importante. Terapias para mejorar la deglución y la palabra. Bueno. En fin. Esto lo dejamos en la presentación que vamos a subir a la plataforma para que lo revisen. La intoxicación por OH, el alcohol. Síntomas. Además, todos hemos en algún momento experimentado una intoxicación por alcohol. ¿Cierto? Ahorita Carmen me dice que no, que ella no. No. No ha probado. ¿Cuánto hago? No, 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 no. Nunca lo he visto. Nunca la vi. No sabe lo que se está perdiendo. No, mentira, mentira. Síntomas. Descoordinación, problemas al hablar, respiración dificultosa, pulso lento, cara congestionada, vómitos. No, no se está perdiendo de nada, definitivamente. Condicionada, vómitos, puede llegar a la inconsciencia y posteriormente al coma. Claro, el alcohol, el alcohol necesita un tratamiento, una destilería y ciertas cosas importantes para su consumo. Los que contienen alcohol metílico producen ceguera por daño en el nervio óptico. Estos son los casos graves. Los que debajo de la tapa dice, reclamen bastón y un perro. Y la adición con barbitúricos es peligrosa. Peligrosa. Un ar barbitúrico más el alcohol, letal. ¿Listo? Total. Entonces, el alcohol, aquí les dejo para que lo revisen en algún momento. No voy a ponerme a leer la imagen. Los primeros dos sitios, dar atención general, hacer fricciones con agua fría. Si está despierto y ha vomitado, dar café para mantenerlo activo, ¿cierto? Y prepararle una aspirina, como dice Paula. Efervescente. Un caldo. Sí, es un caldito de costilla. Sí, o si no, una cerveza fría. Porque además dicen que eso es el mejor tratamiento. Son sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central, en el caso de la droga. Bueno, a veces se cuenta en el alcohol, algo muy importante es que uno debería dar alcoholes de alta destilería. Quiere decir que si una persona llega intoxicada por alcohol, ese que puede llegar a perder hasta la visión, pues uno le podría, en vez de colocar líquidos endovenosos, una botellita de whisky ahí por la vena. ¿Sí? Porque los alcoholes de alta destilería, como es el whisky, el coñac y el ginebra, se van a pegar a las células buenas y van a sacar el alcohol malo del cuerpo. Entonces, esa realmente es una buena opción en el tratamiento. ¿Sí? Siempre, siempre. Si la gente utiliza o ha bebido un alcohol que sea de dudosa procedencia, lo que debe hacer es utilizar un alcohol de alta destilería. Listo, las drogas. Entonces, pues ya sabemos que las drogas actúan sobre el sistema nervioso central, afectan las funciones del mismo, producen excitación y producen euforia. Las del primer grupo son los alucinógenos, que es el LSD y la mezcalina, la marihuana que se obtiene del cannabis sativa, el inhalante, que son los materiales volátiles y los estimulantes como la cafeína, la cocaína, las amfetaminas. Eso es lo que yo le preguntaba, profe, que ahorita usan el clorazepam también como para drogarse ni eso. Claro, porque es que tiene un efecto, aparte de sedante, alucinógeno. Y pues las personas que generalmente utilizan, digamos que los, las drogas como estimulantes, necesitan tener ese efecto alucinógeno. Entonces, el clorazepam se utiliza y algunos otros medicamentos de ese grupo, se utilizan como estimulantes. Bien. Identificar la droga es importante ante los primeros auxilios. Colocar a la víctima en un lugar seguro y ventilado. La respiración artificial, si es necesario, hacerle respiración artificial. Obtener ayuda médica lo antes posible. Y tratar de mantener despierta a la víctima. Importante. Bien. Las del monóxido de carbono, que son las inhalaciones por gas, más frecuentes son los tubos de escape, los braceros, las cocinas a gas, ¿sí? Calen font. Los síntomas, dolor de cabeza o cefalea, náuseas, vómitos, mareos, ardor en los ojos, confusión de las ideas, pérdida del conocimiento. Vamos a seguir rápidamente para terminar. Entonces, el peligro del monóxido de carbono es importante. El dolor de cabeza, el mareo, la tos, los vómitos y los desmayos. Bien. Primeros auxilios. Rescatar a la persona del ambiente tóxico. Soltar las ropas. Posición semisentada. Asistir la ventilación. Mejorarle la ventilación. Bueno, muchachos. Los vamos a dejar hasta aquí porque ya no vamos a alcanzar más. Bien. Ay, Dios, estoy cansado. Vamos a parar la presentación del video para despedirme de ustedes. Vamos a pasar. Vamos a pasar.